Resulta que Julia Evelyn Martínez, la ex catedrática de la UCA, continúa mencionando que, bueno, que va a ganar nada más y nada menos que Luis Viagra en primera vuelta. Bueno, si no, pues ni modo, si no hay otra, aunque sea en la segunda. ¿Pero que gana? ¡Gana! ¿Qué piensan ustedes? No me voy a limitar a expresar mi opinión, ¿verdad? Sobre la posibilidad que, aunque sea del 1%, pero la posibilidad que pueda haber una sorpresa y que se obligue al presidente a, en una segunda vuelta. Bueno, se nota, se nota como esos de la oposición no hayan ya que hacer, ¿verdad? Están desesperados y, por supuesto, el pueblo salvadoreño sabe por qué va a votar este próximo 4 de febrero y nuestros compatriotas de la diáspora salvadoreña ya ejercieron el voto. Así es, los compatriotas salvadoreños, que ya lo ejercieron, ya dieron su voto por 5 años más. 5 años más del mero mero. Así es, ¿de quién? Bueno, del presidente Nayib Bukele, pues. ¿Y de quién más va a ser? Ahí tiene. Ese es el presidente Nayib Bukele, por el cual ya nuestros compatriotas y hermanos de la diáspora salvadoreña ya se decidieron. Ya dijeron, sí, démosle con todo por 5 años más. Bueno, algo más que daba a conocer también Julia Evelyn el día de hoy en sus declaraciones es que la oposición, bueno, cabe resaltar que en eso sí estamos de acuerdo. Y es que ya mencionaba que la oposición eligió para este momento en el cual había que competir en contra del presidente Nayib Bukele, en contra del presidente más querido por todos los salvadoreños, eligieron a los peores candidatos para la presidencia. Así, 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 tal cual como lo escuchan. Eligieron los peores candidatos para ir en contra del presidente Nayib Bukele en una candidatura presidencial. Así es que escuchemos qué es lo que dijo Julia Evelyn. No hicieron el esfuerzo por la unificación y en segundo lugar los seleccionaron con todo respeto a los peores candidatos y tercero y tercero ya eran peores, ya eran malos los candidatos y las campañas no han estado a la altura de los desafíos económicos, sociales y políticos de nuestro país. Bueno, ahí escuchaban ustedes las declaraciones brindadas nada más y nada menos que por Julia Evelyn, quien bueno, descarta esos candidatos presidenciales como lo son ahí Luis Viagra, aunque ella se ha expresado a favor de Luis Viagra, verdad, dice que con él es que se iría a segunda vuelta el presidente Nayib Bukele. Bueno, el otro de los candidatos por gusto es Soy Locuma, Kumacleto, como quieran llamarlo, verdad, y no se va a quedar atrás el chino capirucho, el sope patas, ahí está. Otro de los cuales, según lo que es la ex catedrática de la UCA, Julia Evelyn Martínez, son lo peorcito que pudo elegir la oposición para tener de candidatos a la presidencia. En el peor momento, los peores candidatos para competir. ¿Contra quién? Contra el presidente actual en nuestro país de Salvador, el presidente Nayib Bukele. El que no le aturra la cara a los problemas del pueblo salvadoreño y los combate. Es más, el pueblo salvadoreño sabe que él ha combatido todos estos problemas y ha eliminado, como él bien lo ha dicho, mis amigos, parte de este cáncer en nuestro país de Salvador. Ha iniciado esa guerra fuerte y contundente en contra de las estructuras tringuenciales y a todos les ha dicho, pum 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 pum, tome su pan con chumpe. Algo más que mencionaba también la ex catedrática de la UCA, Julia Evelyn, es que según ella, ¿verdad?, al gobierno del presidente de la UCA, como que no le están pegando los números. Así es. Dice que ahora el presidente de la UCA está afligido. Dice que al presidente de la UCA, como que la situación en este momento en nuestro país de Salvador, con el voto, le huele a peligro. Así es. Dice que le suena que el presidente de la UCA tiene miedo, dice. No. Así, así se encuentra mencionando que el presidente de la UCA debe de estar con miedo porque en las encuestas, las cuales no vemos nosotros los salvadoreños, sino que la ve únicamente el presidente de la UCA y su equipo más allegado, indica que está mal, que va a ganar la oposición, dice. Bueno, así es, mis amigos. Así, imagínense hasta dónde llegan estos opositores, ¿verdad? Creer que la oposición va a ganar en nuestro país de Salvador, algo totalmente falso. Pero bueno, vamos a escuchar entonces a nada más y nada menos que a la ex catedrática de la UCA. Démosle chance. Así son felices, decía mi abuela. Así es que suéltela, DJ. Yo, como ya tengo tanto año de andar en estas cosas, en el, en el, en la, ¿cómo se llama esto? En la farándula, en la farándula política, del análisis político, económico y social. Pero yo casi puedo sentir, ya le siento olor a miedo, a temor al partido oficial. Yo siento que las encuestas, que son las otras que hacen, las que nunca llegamos a conocer, pero que son las internas. Las internas, creo que no les están dando los números que ellos pensaban para que el presidente Bukele haya decidido salir, pues, de su, de su, de donde sea que esté, ¿verdad? Para salir a defender a estos. Ahí tenían esas son las declaraciones por parte de Julia Evelyn, que dice que salió el presidente Bukele para poder defender a estos, dice. ¿A quién se refiere cuando dice defender a estos? Bueno, se refiere a los diputados de la bancada, sí, en verdad, que el presidente Bukele dio un mensaje al pueblo salvadoreño, donde pedía al pueblo salvadoreño que no se dejen engañar por la oposición, ya que ellos lo único que quieren al llegar al poder, tal cual como lo han dado a conocer en muchas ocasiones, es nada más y nada menos que quitar al presidente Nayib Bukele y poner a alguien más al que quede en segundo lugar. Por ejemplo, de estos tres, como Soy Locuma, como Luis Viagra y el Chino Capirucho, si uno de ellos queda en segundo lugar, a ese pondría esta oposición, negando el candidato el cual ha elegido el pueblo salvadoreño, que es el soberano. Imagínense lo que haría esta oposición, algo lo cual definitivamente el pueblo entero no se los perdonaría. Y entonces, sí habría insurrección. ¡Qué paloma! Así que para todos aquellos los cuales no vieron este mensaje del presidente Bukele, se los comparto. Así es que, démosle con todo, DJ. Este 4 de febrero, debemos proteger los logros en seguridad. En este momento, nuevas ideas tienen la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas. Porque no se podría aprobar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial, ni aprobar todas las herramientas que nos están ayudando para ganar esta guerra. Eso quiere decir que con tan solo un diputado menos de nuevas ideas, la oposición podrá lograr su verdadero y único plan, liberar a los pandilleros y ocuparlos para regresar al poder. Por eso les pido que en la papeleta gris para presidente, voten por la bandera de nuevas ideas. Y en la papeleta María para la Asamblea, marquen también la bandera de nuevas ideas. O si así lo desean, marquen la foto de los diputados que ustedes prefieran, pero siempre bajo la bandera de nuevas ideas. No regresemos al pasado, que el camino sea irreversible. Este 4 de febrero, salgamos todos a votar. Bueno, ahí tenían, ese era el mensaje del presidente Neuquele para toda la población salvadoreña, ya sea dentro o fuera de nuestras fronteras patrias. Es decir, para todos aquellos dentro del territorio nacional, así como también nuestros hermanos salvadoreños que forman parte de la diáspora. Ahora les quiero mostrar el momento yuca en el cual la ex catedrática de la UCA, Julia Evelyn Martínez, tuvo que tragar grueso. ¿Por qué? Porque le habló un salvadoreño y le dijo quizás muchas cosas que no quería escuchar. En otras palabras, le dijo la verdad. Y la verdad duele. Así es que sin más, escuchen esas declaraciones que brinda un salvadoreño, sin pelos en la lengua, para Julia Evelyn Martínez. Hombre, cómo no va a salir malo nuestros estudiantes con la clase de catedrático que tenemos. Imaginen la señora, una catedrática. Ay, Dios mío. Análisis cantiflesco que hace. Números cantiflescos que hace esta catedrática, bueno, esta ex catedrática de la UCA, mencionaba este salvadoreño. Se lo dijo ahí en ese programa, totalmente en vivo. Así, así estaba ese programa y se lo dijo, bueno, como ya dijimos, a calzón quitado. Bueno, mis amigos, espero que este segmento informativo haya sido de su agrado. Así es que les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse y a activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni tan solo un segmento informativo de lo que se vive en nuestro país de salvador a través de su canal, Alerta Mundial 503. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. ¡Salud!